Vamos a ganar, quiero que se lo crean, sepan que va a volverse una realidad el primero de julio. El primero de julio decidimos si queremos quedarnos con gobiernos mediocres que solamente han demostrado que no pueden con la tarea de sacar adelante al municipio o podemos apostarle a un gobierno de vanguardia, a un gobierno que hace compromisos de frente con la gente, un gobierno sensible que sepa cumplir su palabra y que les garantice a ustedes un mejor futuro. Decidimos entre la inercia, la improvisación, la incapacidad de dar resultados de algunos y nuestra determinación y la certeza que tenemos hacia el futuro de garantizarle a sus hijos educación, salud, mejores ingresos, mayor empleo, garantía de seguridad. Eso representamos nosotros y por eso vamos a ganar.